Bueno, acá estamos de vuelta, como había dicho, bla 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 Cansado, aburrido, como cualquier otra persona, comiendo cajeta de naranja También se está intentando prender la cámara Creo que ya volvimos Acá tenemos a Bruno comiendo naranja, pero es cajeta, sabe a cajeta, tiene ese sabor dulzón a cajeta Claro, si la mina se lava bien, tiene ese sabor a cajeta, si no no Tiene un sabor como a mandarina podrida, una cosa así, da medio asco Bueno, sí, me estoy yendo para... y el auto está para allá, no está para allá Si, no estamos yendo, ahora para el auto estuvimos parados un rato allá, lo que estaría viendo allá el río, el mar, bueno, el mar, ja, el río No sé qué más voy a decir ahora, ya todo lo dije en el video del drive vlog Como aprender a... a... Como aprender a... a... No, no, no me voy a todos mis queridos mortales Ya, de vuelta viste ¡MORTALES! Vamos a la perrito Ah, no me voy a todos mis queridos, ¡MORTALES! ¿Dónde estamos poniendo para el auto? Tenemos que ir porque tenemos que continuar con la vida como siempre Mañana tengo que ir a trabajar, así que... Yo tengo que buscar trabajo Sí, para pagarme la remera También Si querés decir lo del papel que tenés puesto en frente de tu computadora Yo estaría bueno No sé si, creo que lo habría dicho en un video ya Que él también tendría que hacerlo Yo tengo un papel con todos los... El problema es que yo no tengo compu Los videos diarios, o sea, tengo... No, creo que... Si lo digo de memoria porque hace mucho que no grabo ni reviso el papel Creo que era... Ya sea lunes... Lunes, miércoles y viernes sé que era la serie de mods Martes y jueves... No... Martes y jueves... Era lo de Dragon Ball No, el jueves y el domingo era lo de Dragon Ball Y el martes lo de... Cosa... El martes lo de... Lo de... Rock to Ranker Log Y este fin de semana... Un... Pequeño videito a Rosario Con... Mortal si no tiene nada para hacer este fin de semana Eh... Creo que... Veremos... Depende sábado o domingo Porque sábado... Yo capaz que tengo que ir a... Justamente a Rosario El domingo... Me tengo que encontrar con los amigos El domingo, el domingo... Bien... Si seguís estando en Rosario o mejor... No... 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 Se quedaba por ahí dando vueltas... Hoy quedo toda la noche en Rosario ahí... Eh... Y el... Y el... Y el... Y el papel también tengo los sábados... Video random que... Ya tengo el video random de este sábado... Mañana tengo que ir a trabajar... Y la profe dijo... No vengan... ¿Por qué? Si usted da clase igual... No vengan... Bueno... No venimos... No vamos... Digo... Ah... Y nada... Esto continúa... Esperen un... ¡Esa! ¡Epa! Que trof... Esa la puta madre también... La naranja... Se cae la cajeta... Se me cae la cajeta de las piernas... ¡Ay Dios! No se puede... Y así no se puede... No... Nunca... Dejé... No está lado con él... ¡Esa! La cajeta... Sí, vale... Me estoy meando todavía... ¿Cómo? Que no voy desde ayer... ¿Cómo? Que me estoy meando... Que no voy desde ayer... Yo no aguanto 24 horas sin mear... Está bueno porque mirá... Vos podés hacer... El video random del sábado... Lo grabé hace un... Hace un tiempito... Esta cosa que hice un reto en... Omegre... Que... Oh... Eso no lo vi... Lo conseguí... Hacer de pedo... Porque había... Había quedado con una... Con una... Una amiga... Entre comillas... Que... Saben ustedes... Ustedes saben... Que no es una amiga... Después... Después contaré esa historia... En el video de Minecraft... Que explica de todo... De porqué no... 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 Que... Puse... Eh... Dos etiquetas que eran... Amigos y... Anime... Y tenía que buscar... Gente que me... Intentar que me diga... Cinco... Nombres de... Animes no conocidos... Y... No lo veo... Hice... Ambas cámaras... Entonces me está grabando... ¿Sabes que va a ser una...? No sé cómo se debe estar viendo... Pero... Debe estar un montón de cámaras... De modo bucle... Eh... No... Como siempre... Siempre vamos a estar bucleando... Así... Eh... Yo parezco bastante... Parezco bastante chico... Perdón... Sí... Tengo 20 años... Eh... Vivo en Villa Artuzer... No mentira... Como... Y... Nunca junten a los tarados de esta manera... En serio... No lo puedo... Yo no lo puedo... Yo no lo puedo... Voy a poner música de fondo... Cuando no hable... Sí... De paso... Pongo música de fondo... También intentaré poner una música sin copyright de fondo... Eh... ¿Cómo es? Eh... Tengo el... Bueno... Sigo hablando con el... Con el... Jajaja... Ah... Después tienes que ir al video de él... Para ver lo que... Jajaja... Para ver todo lo que pasa es porque me estoy riendo... Jajaja... Después... Tienes que ir al video de él... Como... Eh... Jajaja... Tienes que ir al video de él... Para... No saben... Por qué me río tanto... Como... Eh... El reto ese de Omega... Seguramente... Lo... Vuelve a intentar... Porque de... De pedo con si una... Una persona que lo logró... Porque todos me ignoran... Y no me dicen... Me parece... Jajaja... 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 Estos son... Eh... Eh... Me van a hacer extra... Y lo van a ver... Se van a matar... Ya veré... Sus... Reacciones... Me suba haciendo caras... Estoy boludeando... Si... Pasando el tiempo... Siete minutos... Jajaja... Los extras estarán... En el... En el canal de Bruno... Y lo dejaré... Escuchan el video completo... Con los extras... En el final... Jajaja... 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 No tiene otra risa de esa... La risa de él... Encima cierra el ojo... No... No... Tengo... Eh... Otra risa... Jajaja... Es Willy... Ni siquiera sé si te estoy apuntando... Si... Me estás apuntando... ¿Te estás apuntando? Si... Ah bueno... Si... Ah... Eh... Tenía una... Tenía otra risa... Que le apareció a un youtuber... Si... La mía era... Tiene un... Uno que le apareció a un... A un youtuber... Argentino... Era... Sirio... ¿Sirio? Si... Me salió... En la escuela me salió una risa de Sirio... Tengo un grano ahí... No sé si lo ven... Jajaja... No sé si lo vincula... No sé si lo vincula... Con microphone...